Impresionante el pez remo que han encontrado otra vez en el sur de América, el tercero en los últimos tres meses. Sorprende no solamente el tamaño, sorprende la ubicación, es en esta zona de Ecuador, en una costa en la que hace tiempo no se encontraba un pez de este tipo. Este pez es único, son raros, y bueno ahí está este pescador que según trascienden redes lo habría atrapado. Bueno, los peces que suelen detectarse ahí se creen la leyenda, tienen relación a los sismos y esto viene desde Japón. El por qué viene esta leyenda, el por qué algunos científicos coinciden en que eso es posible, que se dé este tipo de situaciones, lo hemos comentado el día de hoy en la zona principal de noticias en el canal de YouTube. Si quieres pasar a verlo, ahí estaremos con mucho gusto esperándote. Déjanos tu comentario, ¿qué crees que está pasando? Es parte de una zona tóxica de contaminantes en el mar.